Música Enseñando el catálogo de juguetes Dondino 2024 Especial Navidad, claro Navidad 2024, vale, ya lo tengo claro Vale, Navidad 2024 Ojo, que este es el catálogo de ofertas La revista de ofertas Dondino Que dura hasta el 19 de diciembre Así es que, vamos acotando un poco la fecha Pero bueno, ahí vamos Bueno, aquí veis a Papá Noel A los Reyes Magos Y vamos a ver que tenemos Como ya sabéis, yo voy a lo barato Vale, voy a presentar más bien las cosas baratillas Bueno, aquí tenemos la cartita, ¿no? De los Reyes Si puedo Vale, la cartita de los Reyes De Papá Noel, oye Vale, y más o menos Pues lo que voy a circular yo Son las cosas baratitas Y Dondino suele ser el rey de las cosas baratas También no en todo Pero en muchas cosas sí Por ejemplo, pues aquí ya tienen varias cositas Bien de precio Y bueno, lo que he redondeado yo Pues ahí veis A ver si puedo vender Vale Pues ahí, pues un moldedor ¿Vale? Que se lo cito por $199 Y por ejemplo El gusanito este por $999 Vale, muy bien Muy bien, ahí tenemos eso He redondeado ese par de cositas Pero Como podéis ver He hecho un clic aquí Que quiere decir que Toda la página está muy bien de precio A mi parecer A mi parecer Me parece que está todo bastante bien de precio Toda la página ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Pues a ver Aquí tenemos Es que son bloques Vale Bolsa de 50 bloques Animal Paradise Vale Animal Le pone Animal Sí Animal Paradise $999 Muy bien Vale $999 ¿Qué más tenemos aquí? Cuatro cochecitos de plástico Por $999 Por cuatro Pack de cuatro vehículos Construcción ¿Vale? Muy bien Fíjense Tienen bastantes cositas Guay del Paraguay ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Vale Como ya sabéis A mi las cositas De los soniditos Y todo eso Pues bueno Además de que tenemos El móvil con sonidos Por aquí Pues yo he circulado Pues Pues La tableta esta ¿No? Esta especie de Tableta educativa ¿Vale? Que por lo visto Pues hace luces Sonidos Bapilas Para mayores de 12 meses ¿Vale? Pero También he puesto aquí Para mayores de 12 meses Pues nada Este ordenador portátil Educativo Que Veremos que son Estos seguritos Más caros Que el que vamos a ver Más adelante Pero este es bilingüe O sea que Por dos seguritos Tú tienes bilingüe ¿Vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues hay cosas interesantes Pero Sigamos Pues la Yo no sé si es que Está enfocando Fatal de la muerte Porque claro Esta zona ¿Qué? ¿Cómo lo vemos? Fatal ¿A qué sí? Bueno Mi idea es que se viera bien Desde luego ¿Qué más tenemos por aquí? Pues aquí No ha circulado nada en cuestión No quiero enfocar No quiero enfocarme La La cámara No quiero enfocarme Me está dando problemas Con eso Sobre todo Fatal de la muerte Vale El ordenador Que es dos seguritos Más barato Pero 32.99 Pero ya no es bilingüe Por lo visto ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¿Tú crees que si le pongo más luz Tenemos más suerte? ¿O qué? Vamos a ver A ver si así me enfoca mejor A ver si enfoca mejor ¿No? Con más luz Ya Pero me refleja aquí Muy bien Estupendo De categoría Vamos de categoría Vamos de categoría Fatal de la muerte Yo puedo hacer lo que quiera Que por un lado u otro Me fastidien Vale Aquí no hemos circulado nada ¿Qué tenemos por aquí? Vale Aquí lo que tenemos Es Pues vamos a ver El El pack de bloques Que tenemos Siempre Vaya tú Que no lo puedo A 12.99 Lo tenemos en azul Y en azul y en más o menos rosita Mega block 60 bloques ¿Vale? Vale Ahí lo tenemos Ahí tenemos las cositas de plastelina Muy bien Aquí si no nos damos prisa Tenemos 131 páginas Ojo 131 páginas Vemos que hay más ordenadores Que claro Cinco gritos más Ya tienes el de Blue Age ¿No? Por ejemplo Bueno Vamos allá ¿Qué más tenemos por aquí? Cositas de Bueno De licencia Y se da Las cosas de licencia Voy a sacar Voy a sacar Los años y por encima Me sabe mal Que refleje No sé por qué Tengo esta mala suerte ¿Vale? Mira que lo he mirado Antes de De ponerlo todo ¿Eh? Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Vale Aquí empezamos Con las muñecas Y con los Vale Aquí lo que he puesto Es que más o menos De esta página Hay bastantes cositas guays ¿Vale? Como podéis ver Ahí Eh Pack de cinco ponies Con accesorios Nueve noventa y nueve Eh Hay cosas Ya veis De Dimasa Que son muy baratitas Y bueno Más o menos Toda la paginita La he puesto Así un poquito En plan de rebajas ¿Vale? Pero bueno Eh Pues aquí tenemos La muñequita esta Por once noventa y nueve Ojo ¿Cómo se llama? Ah Muñeca Anlili Viaje con accesorios Sí señor Anlili Muy bien Después si lo quieres Sin accesorios Pues tienes Anlili Aquí por nueve noventa y nueve Muy bien Muy bien Bien de precio Bien de precio En el próximo Que tal Buscaremos a ver Que nos refleja un poquito Por lo menos ¿No? Ok Vale ¿Qué hemos visto aquí? Pues por Un módico precio De Doce noventa y nueve Tenemos La muñeca También Con su avioneta O Doce noventa y nueve O El cochecito Por once noventa y nueve Que ya veis tú El de Barbie Pone Veinticuatro Con noventa y nueve Pero habrá que ver ahí La diferencia De tamaño Uno del otro ¿No? Pero bueno Once noventa y nueve El cochecito Ojo Y el avioncito ¿Qué tal? Ojo Vale, vale Vamos allá Vamos a ver Qué más tenemos Por ahí Qué más tenemos Por ahí Muy bien Muy bien A ver Qué más tenemos Vale Aquí pues Vale Aquí lo que he puesto Es todo Este recuerdo De muñecas Es también de precio Como podéis ver Incluso la muñequita De trapo Ojo No sé si llega A verse bien La muñequita De trapo Ahí está Ojo Y bueno Ya veis tú Está por nueve noventa y nueve Ocho noventa y nueve Muy bien Muy bien Ahí tenemos Ojo Que se nos está Haciendo tarde Vale ¿Qué cosas tenemos Aquí baratillas? Pues Ya veis Las muñequitas De fronzen Por doce noventa y nueve Y ojo Esas muñequitas Disney Que tenemos Ahí Por doce noventa y nueve Que ya veis Todas las que hay Me estoy jugando El tirar la cámara Porque estoy Metiendo el catálogo Entre la cámara Y Vaya tú Pau Dios Oye A ver si Tengo más De la próxima Oye Vale Por aquí De momento No tenemos Nada de círculo Ya os digo yo Otro cochecito De Barbie Por veintinueve Noventa y nueve Pues ya habrá que ver De qué medida Tiene Porque A ver Aquí no tenemos Nada De qué hablar Porque las cosas caras Pasamos de las cosas caras Como ya veis aquí Son los bebés Así con más Digamos Con más carácter ¿No? Que tienen Más caracterizadas Pues la La cara Y todo eso Pero bueno Por ciento cuatro con noventa y nueve Ojo Ojo Vale Aquí pues Hay cositas Los carritos y tal Y sí que podéis ver Que tenemos Por once noventa y nueve Pues los carritos De limasa Ojo Y la muñeca Sí señor ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver Vale Pues lo que me ha llamado la atención Pues a mí siempre me ha llamado la atención La bandejita del burger Como siempre Aquí Ahora la bandejita del burger Por siete noventa y nueve Fast food Y ojo Que por ejemplo Hombre Para comiditas Ese no está mal Pero ojo Aquí abajo Pues por nueve noventa y nueve Se hay pizza Tarta y hamburguesas Muy bien Muy bien ¿Qué más tenemos por ahí? Vale Las casas registradoras Pues bueno Ya veis que tenemos De veinticinco euros De veintidós De veinte Pero bueno A mí la que más gracia me ha hecho Es la de catorce noventa y nueve Que oye Que la de quince noventa y nueve Te viene con la cesita Pero me mola más la de catorce noventa y nueve Oye ¿Qué quieres que te diga? Me gusta más Pero bueno Cada uno Oye Ahí están los dos festillas Después tenemos un carrito Con productos Pues doce noventa y nueve Como podéis ver por ahí Vale ¿Qué hay aquí de baratillo? Pues ojo A ver Aparte de lo de baratillo Pues qué manera de hacer Merchandaising ¿No? Ahí el carrito de Vileda ¿No? Carrito de limpieza Vileda Junior Veinti Trenta pavitos Ojo Y de paso Le hacemos publicidad Pero bueno Aquí lo que he visto yo Baratito Pues es el Play Store De accesorios De doctor Después la maletita Las dos maletitas Que están bastante bien Por catorce noventa y nueve Ahí te pone las medidas Y todo Y es así Lo más valetito que he visto Para hacer un regalito Oye De lujo De lujo Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Pues a ver A ver Yo he circulado Hay varios sets de maquillaje Pero yo he circulado este Porque me ha parecido No demasiado caro Y lo que es el dibujito Y tal Me ha parecido Muy Muy del Del palo ¿No? Del palo no Que está guaya O sea Me gusta el dibujito Pero bueno También tenemos Por catorce noventa y nueve Pues esta maletita Que hay aquí A ver si puedo enseñarla Carrito de belleza Dos en uno Con accesorios Ojo Ahí lo tenemos Y bueno Hay muchas cositas más Interesantes tal vez Pero A mi por el dibujito Me ha llamado esa la atención Porque oye Esas cosas siempre Se te quedan de pequeño Vale Aquí tenemos cositas Pues bueno Para Pues parece que es para hacer pulseritas ¿No? Para hacer pulseritas y tal A ver A valores A veces Vale Esto te viene con Mil cien Mil cien Hola Que lo vea yo Parece que tenga Mil cien Mil cien piezas O nueve noventa y nueve Y bueno ¿Qué más he visto yo? Pues esto del secador Se te belleza con secador Nueve noventa y nueve Oye Pues no está mal Las cosas baratitas Ahí vamos Estamos intentando No hacerlo largo Pero ya sabéis Que por lo menos Los veinte minutos Esto nos va a llevar seguro Nos va a llevar siempre Los veinte minutitos Seguritos Porque de hecho Ni siquiera llevamos La mitad del catálogo Ojo Bueno Aquí tenéis también Lo del cincuenta por cien La segunda unidad Me parece De playmobil Que cojáis Cincuenta por cien De reembolso En tu segundo juguete Playmobil Pues bueno Ahí lo tenéis ¿Qué más tenemos por aquí? Pues a ver Más cositas Ya sabéis Que las cosas de marca Pues mascarillas Vale Aquí Pese a hacer cosas de marca Tenemos Ojo Que tenemos Cualquiera de estos tres A once noventa y nueve Ojo Figuritas Después tenemos A Spiderman Que podría haber estado En esas figuritas Porque también cuesta Once noventa y nueve Lo veáis ahí Y ojo Ojo Esto es más caro Pero oye Si tenéis Trillizos Y tenéis tres hijos Uno para cada uno Veintinueve Noventa y nueve A menos de diez euros Cada uno Pues tampoco está mal Lo mismo está mal Oye ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Vale Vamos allá Habéis visto antes Que teníamos Los tres Por menos de Treinta euros Pues oye Aquí de Dragon Ball Si puedo enseñarlos A veremos Vale Por veintidós Noventa y nueve Par de tres Monsters Flakes Dragon Ball Ojo Pues bueno Si tenéis tres hijos Pues oye Por veintidós noventa y nueve Ahí la fiesta Ojo Si no es todo por el mismo Pues bueno Pues también ¿No? ¿Por qué no? Vale Cositas baratillas Y no estoy hablando De esta página Ojo Cositas baratillas Pues nada Bueno La espada la hace Pues siete noventa y nueve Después tenemos Esto parece una especie De A ver ¿Qué pone ahí? Aeronave militar Con cinco vehículos Como yo Si puedo enseñarlo A siete lados O que sea Y oye Sin que refleje Sin nada Con cinco vehículos Veintiuno noventa y nueve No está mal Lo de Con cuatro luchadores Y accesorios Aquí parece que hayan Más luchadores Porque los otros Están dibujados Pero solo hay cuatro Bueno Catorce noventa y nueve Vale Y después lo que he visto yo Son La zona esta De los transformers De pega Porque no se dan De la marca Y te viene Pack de tres robots War War Box Nueve noventa y Tres por nueve noventa y nueve Después tenemos aquí Un par Por once noventa y nueve Vale Dos super robots Después aquí Pack de tres Catorce noventa y nueve Pues oye No están mal ¿No? Buenos precios Buenos precios Tenemos por ahí Sí señor Sí señor Oye 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 Vale ¿Qué tenemos por ahí? Por aquí de momento No he puesto nada interesante Hombre La diana Por veinticuatro noventa y nueve Pues oye Vale Aquí he puesto un tic Y es que casi todo Lo de la página Está bastante bien De precio Pues ya ves tú Tenemos Pack de dos pistolas Con sesenta dardos Veinticuatro noventa y nueve Y tres barrilitos ¿No? Por ejemplo Después Si quieres pagar un poco menos Catorce noventa y nueve Tienes una Pues nada ¿Qué tenemos ahí? Nueve noventa y nueve Ocho Pero te viene ya Con solo ocho dardos Y tres barrilitos Y bueno El auto y las flechas Por ocho noventa y nueve Y nueve noventa y nueve Según el modelo Pues está más o menos bien De dos pistolas Con tres latas Y dardos También Por Ya ves tú Once noventa y nueve Ahí lo tenéis ¿Qué manera de enseñarlo? ¿Qué mal estoy enfocando A la cámara hoy? ¿Qué mal? Pero bueno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vale Tenemos algo aquí Ah claro Los típicos packs Aquí lo baratillo Lo que está bien de precio Son los packs estos Por nueve noventa y nueve De dimasa Que son de veintiuna piezas De veintiuna piezas Vale El de arriba son veintiuna piezas Bote dinosaurios Y el de abajo Son dieciocho piezas Bote animal en selva Vale A nueve noventa y nueve Sí señor A nueve noventa y nueve Ahí tenemos Y creo que me voy a quedar Sin batería Esto ya es brutal Me voy a quedar Sin batería señores Vale ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Fon catorce Noventa y nueve Tenemos ¿Qué tenemos? Fon catorce Noventa y nueve Pista Looping Esprim Vale Es que tienes varios modelos Sí señor Sí señor Sí señor Varios modelitos Ahí vamos No se me ha ocurrido Pues poner el cargador Sí señor Veremos si lo conseguimos Va Aquí no tenemos nada 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 subrayado Vale Pues aquí lo típico Pues a ver Los pasos de cochecitos Los pasos de cochecitos Por 6,99 Que son 10 coches O 20 coches Por 11,99 Y después Aquí tenemos Este set Vale Con 4 coches Y con lanzadores O 12,99 Y oye También hay más cositas interesantes Pero A ver Cosas interesantes Que encuentro por aquí Eh Nada Hay cosas baratitas 12,99 Como podéis ver Y hay cosas Que me hacen mucha gracia Este autobús Con luces Pero ¿Qué pasa? Que más adelante Vamos a encontrar Algo más interesante aún Y por eso No lo he circulado Aquí tenemos Pues el pack De la granja Por 9,99 ¿Qué más tenemos? El pack De Set militar Con helicóptero Y jet O 12,99 Muy bien ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Vale Este Para de pack Que es rollo Como si fuera Pues bueno Un parking y tal Están bastante bien Los de garaje Estos dos Por 9,99 Que a ver Son pequeñitos Pero poco Tienen que ver Con los 55 euros Que cuesta el día abajo Y todo el rollo Bueno Este de Set de 4 coches De construcción Que vaya Para enseñarlo Otra vez Con lo mismo Los tendré que enseñar De lado Ahí por 9,99 Y oye Vamos allá Vamos allá A ver Que tenemos Vale Cochecitos Radio control A 9,99 Ahí veis Que hay tres diferentes Muy bien De precio Los demás También están Bastante bien De precio Pero oye 9,99 Y ojo Porque más adelante Vais a ver Si es más adelante Hoy Y no ahora A ver Bueno Yo he visto un autobús Que era teledirigido Que estaba Bien de precio Y era por un poco más 14,99 Ojo Me gustaba el autobús De antes Pero un poquito más O dos euros más Pues oye Lo tienes teledirigido Ya veis que hay drones Y tal Helicóptero Por 24,99 Bueno Vale Aquí tenemos Como podéis ver Ojo Pista de tren express Por 12,99 Tren vintage Y Set de tren Con Con vías También Bastante vintage Ojo Vale Pues algunos vienen Con luces y sonidos Otros con sonidos Solo luces Y otros que pasó Simplemente van con pilas Y esto Vale Bueno Ahí vamos ¿Qué más tenemos? Este robotito Puey 19,99 Vaya por Dios Que para enseñarlo De lado lo tengo que hacer Sí señor 19,99 Tele Más o menos Radiocontrol También Ojo Tenemos de mascaritos Pero Ahí es lo que tenemos Vale Y aquí No hemos circuleado Nada Muy bien Ojo Tenemos que tomar Antes de los 30 minutos Así que esto Hay que darle Rapidito 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 Bueno Ahí veis lo que hay Dale caña J Vale Muy bien Muy bien Vamos a darle caña Hay cosas baratitas Aquí por 8,99 Vale Aquí que Bueno Aquí Set para pintar Figuritas 7,99 Esto Me ha hecho muchas gracias Lo de Pues bueno La mesa para Eh Ojo Meja pizarra Proyector Para pintar Por 9,99 Y después La típica pizarra magnética Por 12,99 Muy bien Que más tenemos por ahí Que se nos acaba el tiempo Bueno Como ya sabéis Los Tamagotchi Los he puesto por 23,99 Para que veáis más o menos Que aún están de moda Los Un par de Waltikakis Por 9,99 Y bueno Ya empezamos con los juegos Como podéis ver Este video me ha salido un poco más tortuoso Porque No me lo he preparado tan bien Por lo menos lo que es el enfoque El enfoque El poner la batería a punto Aquí tenemos una especie de simón Por 8,99 Bueno Aquí para jugar al bingo Por 9,99 Que ya tenemos por aquí Bowling ball También Para Por 9,99 Ojo También interesante Ojo Que tenemos que acabar ya pronto No puede durar más de 30 minutos Me falla la batería A los 30 minutos se apaga Vale Vamos allá Pues bueno Más cositas interesantes Vamos viendo Ojo Ojo Vale Bueno Un set de bolos Por 7,99 Después un 2 en 1 Que es 8,99 Para jugar En plan pinbol O canastas Vale No está mal Pues con los típicos Correpasillos Y tal ¿No? Así que si quiere enfocar ¿No? Que ya ha abierto la luz Por algo ¿No? Si quiere enfocar Enfocar a 10 ¿No? Aquí vemos Pues bueno Los patinetes Y creo que No tardará Llegar Los Super Conchazos De lujo Mercedes Para los que tengan Pasta Ahí lo tenéis Incluso un apespinito Por ahí Vale Pues bueno Como veis aquí Y esto ya se acaba Y ojo Que ya hemos acabado Bueno la mesa DJ 69 pavos Muy bien No sé No está cipuleado Porque ya Son una pasta Y bueno Ya está todo A punta de acabarse la batería A punta de acabarse el tiempo Y bueno Nos podemos despedir ya Si señor Espero que os haya gustado Ojojo Las super ofertas de Dondino Hasta luego ¡Gracias!